...este sábado, desde las 8 de la mañana... ...en el Seminario Santo Tomás de Guino... ...el congreso llamado Alégrate... ...una experiencia hermosísima que no puede perderse usted... ...sábado y domingo, desde las 8 de la mañana... ...la entrada es totalmente gratis... ...así que les invitamos y estamos contentos de saber que... ...le vamos a recibir con abrazos y con muchas bendiciones... ...porque sabemos que el Señor va a hacer cosas maravillosas... ...no se lo puede perder, invite a sus seres queridos... ...para que vean un abanico de oportunidades... ...le esperamos.